El secretario de Desarrollo Económico de Zacatecas, Roberto Rosales, indicó que la capital sigue firme en su participación con las ciudades del norte del país, para crear el denominado Corredor Turístico de esta zona de México. Seguimos adelante con ellos, seguimos ya, se fue autorizado lo que fue los hermanamientos con Mazatlán y con ellos, acabamos de estar reunidos en Matamoros, Zacatecas tuvo la posibilidad de representar a todo el corredor económico, estamos ya marcando y como corredor mismo, estamos tratando de que ya se realice lo que es la carretera transatlántica Mazatlán-Matamoros, lo cual nos ayudará a todo el norte de la República de Tonar, precisamente en el corredor hablamos de eso, no hablamos de ciudades o de estados, hablamos de todo un conjunto de ciudades que nos ayude a detonar, por eso queremos grandes proyectos en el caso de la carretera Durango-Mazatlán, también nos involucra y nos apoya a nosotros en ese acercamiento que tenemos ahora con un destino de playa, parte de lo que buscamos ahora con ese destino es la gran colonia que hay ahí de canadienses, algunos de esos canadienses ya empiezan a llegar a Zacatecas, buscan ciudades coloniales, buscan este destino, entonces eso nos ayuda a acercarnos, en el caso ahora estaremos buscando ya el apoyo para que si se realice la transatlántica Mazatlán-Matamoros, lo cual nos ayuda a detonar todo, te hablo de actividades en cuanto a lo que son importaciones, pero también la turística que es muy importante a través de un muelle que se estará construyendo en Matamoros, que podrá detonar también mucho la actividad turística sobre todo aquí en el centro de la República. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.